El guión de esta noche es bastante claro. Si quieres asegurarte una plaza entre los 16 mejores, tienes que hacerte con los 3 puntos. Es la victoria, sí o sí. Parece simple, el problema es que el rival no va a ponerlo nada a partir. Ninguna muestra de nerviosismo, tan solo una silenciosa determinación. No existe mejor motivación a nivel profesional que la perspectiva de poder jugar con los mejores. El Celtic Park se presenta hoy como solo el Celtic Park sabe hacer. Algo que sucede siempre que juega el conjunto local. El Celtic es la viva imagen de la concentración y la determinación. Los jugadores saben lo que está en juego. Se trata de un partido crucial y es estupendo, pero estupendo, que los aficionados hayan decidido venir a volcarse con el equipo de sus amores en un momento de necesidad. Este es el momento donde los hinchas tienen que aparecer. Llegar tan lejos en este torneo no solo es importante en cuanto a los beneficios financieros, también en prestigio, eso es muy importante. El atractivo de un equipo que vence para los jugadores, sobre todo los de este nivel competitivo, es inmenso. ¡Comienza el encuentro! El Celtic trata de buscar esa chispa. McCarthy, balón en largo. ¡Directo a las manos del guardameta! Optan por retrasar esa pelota. Grigshot. Grigshot. Muy bien aprovechada esa banda derecha. ¿En qué acabará esto? El cáncerbero detiene la pelota. ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Pueden tener una buena ocasión! Prefiere jugar el balón en largo. Podría ser más cuesta jugar si lo hubiese conseguido. Menuda pasión, vaya pase perfecto. Fíjate, una pelota larga medida, el milímetro que le caen las gotas. ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Golpea! ¡Sin riesgo para el portero! A veces sabes que la mejor opción es intentarlo desde lejos, pero esta vez le ha salido mal, ¿eh? ¡Oh, se ha puesto a su rival! Busca una buena jugada. La manda arriba. Ahora que tiene el balón, puede crear una buena ocasión. Por el momento, seguimos a dos velas. ¡Pierde el vuelo físico! ¡Oh, James Forrest! La victoria hoy es más importante que nunca. Veremos cómo están las cosas al final del partido. ¡Una lección de juego combinativo! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Huelca el juego a la banda derecha! ¡Y eso va a parar justo al medio! ¡Llega la ocasión! ¡Allá salta Canetria! ¡El disparo era bueno, pero no ha acabado en gol! Si te encuentras frente a la portería, tienes que reaccionar mucho mejor. Hombre, la finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena. El Celtic trata de crear juego. ¡James Forrest! ¡James Forrest! ¡Busta el gol! ¡Gol del Celtic! ¡El Celtic ha inaugurado el marcador! ¡Ha parecido hasta sencillo! Una jugada muy inteligente. Sabía exactamente dónde tenía que estar para recibir el último paso. ¡Se ponen por delante! Yo creo que la victoria va a ser para el que Vaz la busque, seguro. Y está claro cuál de los dos equipos está siendo. ¡Se trastabilla! ¡Busca una buena jugada! ¡Han conseguido marcar al filo del descanso para conseguir así en 1-0! ¡Vaya carrera que se está pegando! ¡Consigue esa falta! ¡Advertencia verbal para la próxima Cuidadín! ¡Veremos si alguien remata ese balón! ¡Vamos a ver en seguida la segunda mitad! ¡Vamos a ver en seguida la segunda mitad! ¡Estamos presenciando un partido intenso! ¡45 minutos con muchas acciones importantes! ¡Un solo gol en el marcador pero mucha emoción en el campo! ¡Han desplegado un fútbol ofensivo y directo! ¡Y van por delante en el marcador! ¡Lo que seguro que va a gustar a sus seguidores! ¡Buscarán seguir con la misma intensidad durante la segunda parte! ¡Un marcador apretadito! ¡1-0! ¡Es de esos días que es fácil recomendarles que no se levanten de sus asientos! ¡Y nos adentramos en los 45 minutos restantes de un partido de gran importancia! ¡Al menos para los integrantes de este grupo! ¡El Celtic está cerca de tomar la delantera! McCarthy ¡El Celtic trata de buscar esa chispa! ¡Busca el desmarque con un pase largo! ¡Y devuelve el balón al centro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Logró el saque de esquina! ¡Ha cometido una falta muy clara! ¡Vamos! Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros Por eso los están marcando con una cierta distancia Sí, claro, si te pegas demasiado pueden irse de ti y dejas al portero vendido Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien en ser prudentes ¡Busca el desmarque! ¡Vamos! Quince minutos de partido en esta segunda mitad Van a tener que insistir en ese tipo de jugada, justo No es plan de ponerse a valorar otras opciones Como si la cosa no fuera con ellos Eso es decide mandarla hacia adelante y vuelven a tener la posesión Grigsov con Oblianca a ver que se puede de buscar el disparo ¡Ahí está! El Shakhtar no se ha rendido y ha conseguido su objetivo Un gol fantástico en todos los sentidos Saque de centro con empate y vuelta a empezar Si sigue así de verdad esto puede convertirse en un choque emocionante con un claro oportunidad de gol Aparece para alejar el peligro El Shakhtar Donets trata de crear juego Grigsov 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 Bien intenta buscar el centro El marcador continúa igualado y las espadas en todo lo alto Si no se confirman con el empate uno de los dos tendrá que volcarse con más decisión en la meta contraria Esto ya no da para mucho más El Celtic parece que se va a quedar fuera de las eliminatorias El Shakhtar Donets realiza la que seguramente sea su última cometida Parece que sale de esa La manda lejos y no se complica Este Panenko Irán con todo para tratar de llevarse la victoria Cae eliminado El Celtic Después de la gran batalla que han librado Este empate no les sirve Se han quedado a un pelo de conquistar la clasificación ¿Cómo has visto el partido? Bueno pues hasta aquí ha llegado su trayectoria en el torneo Se defiende la competición pero tal vez en el torneo tenga mayor fortuna Y esto es todo por hoy Les ha hablado Carlos Martínez Gracias Julio Gracias Siempre es un placer trabajar contigo